Yo no puedo cantar si no la veo, su recuerdo me parte el corazón El recuerdo de esos días tan felices que pasaba junto a ella en su balcón Pobre novia yo pensaba verla un día y en mis brazos adorarla como a Dios Pero Dios la quiso más de una noche, una noche sin novia me dejó Hay noches que me voy inconsciente al pie de su balcón a cantar esta canción de amor María, María, tus ojos me vuelven loco, tus labios María, rojos como un clavel en flor María, María, ¿por qué no te asomas ya? ¡Qué cruel el destino dejarme sin su querer! Algún día volveremos a encontrarnos, novia mía tú no has muerto para mí Yo te veo día y noche en todas partes, me parece que estoy siempre junto a ti Tu ventana sigue siendo mi atractivo, el balcón donde tanto te canté El lugar de aquellos días tan felices, el lugar que jamás olvidaré Hay noches que me voy inconsciente al pie de su balcón a cantar esta canción de amor María, María, tus ojos me vuelven loco, tus labios María, rojos como un clavel en flor María, María, ¿por qué no te asomas ya? ¡Qué cruel el destino dejarme sin su querer!